un buen bolazo a todos amigos de un core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos híbridos de países esa es la meta de hoy mega pack especial nos da el premio y vamos a arrancar con los últimos cuatro los últimos cuatro nos comenta que países regiones exactamente cuatro jugadores del mismo país máximo cuatro jugadores de un club máximo 4 jugadores especiales mínimo 4 todo con 4 calificación global 70 nos pasamos 73 y en la química me pasó por 1 atención lo que hizo son core games acá es tratar de usar todos los jugadores que tenían el club los leales si atención con eso porque creo que es un objetivo de descarte no creo estoy seguro es un objetivo de descarte lo que tienes que hacer es buscar cuatro franceses que tengas en tu en tu club cuatro ingleses como puse acá dos españoles y uno cualquiera porque la nacionalidad son cuatro tratar de que esta nacionalidad coincida por lo menos con algunos de los que tienes al lado acá coincide con este que juega de italiana 1 si acá yo hice coinciden a dos ingleses del ingles a tres por ejemplo entonces eso te da más química no es cierto otra solución posible hubiera sido por ejemplo poner cuatro ingleses que sean de la misma liga y del mismo club eso tiene una química terrible lo mismo podríamos poner cuatro franceses que sean del mismo club y de la misma liga mientras lo hagas de a cuatro no hay problema y acá lo mismo si estos dos españoles serían los dos de la españa 2 por ejemplo y jugaría en el mismo club me daría más química todavía si se entiende o sea que la solución también podría venir por ese lado si es que tenés que comprar todo yo acá estoy utilizando la lealtad de 9 de mis jugadores por eso lo que yo le diría es traten de triángulo si siempre con el top 9 a ver que tengo de alemania a ver tengo cuatro alemanes si tengo tengo cuatro alemanes bueno me fijo ve por ejemplo ya que podría poner este mseo por eso son cartas bastante elevadas cierto pero acá tengo también podría puesto este defensor derecho este defensor central si este mse de todos juntitos si tenía cartas agua de otro defensor central más o sea tranquilamente los podría haber ubicado acá sí pero siempre dentro del top 9 van a encontrar la solución no hace falta yo le diría que no hace falta que gasten monedas muchachos hago los nombres costil en el arco juanma cisco y capitán cisco comprado por 550 monedas embletón felipe anderson rabiot davis comprado por 750 no maneras tras 6 babin indica forest y volvemos a costil vuelvo a repetirte estoy utilizando la lealtad de nueve de mis jugadores por eso son core game siempre te enseña a jugar y a pensar más que a que copies los jugadores exactamente los pus sino que trates de buscar dentro del club y aprendas a descartarte lo que ya tenés sin necesidad de gastar monedas esa es la idea pues yo me decís tengo cuatro franceses que no son exactamente estos y poneros que te va a funcionar lo mismo que te digo tengo cuatro ingleses que no son exactamente esto pónganlo lo único que tiene que respetar es qué por lo menos cuatro tienen que ser brillante yo acá estoy utilizando los dos delanteros españoles el rabiot y rabiotes no y felipe anderson sí entonces de esta forma le vamos a dar óptimo enviar y es y debe decir que felicidad el desafío completo en este accidente de recompensa pack de jugadores chicos caje la bandilla con exactamente seis países bueno lo primero que le digo acá que es que tienen que elegir una liga elige una liga eso como primera medida yo en mi caso elegí la liga alemana una vez que eligen la liga alemana dicen bueno no me puedo pasar de tres jugadores de un club y tres jugadores por por país y además no se pueden pasar de seis países es muy sencillo el objetivo si lo piensan bueno si quieres decir que llevo una química de cien o sea me paso por quince todos los jugadores reales a mí todos tocados de sobre cero monedas muchachos cero monedas escucharon bien los países que utilizo son Alemania, Suiza Holanda Austria Polonia y Corea del Sur digo bien Corea del Sur podría haber sido cualquiera acá porque ya estaba prácticamente tenía que poner uno más para completar las seis nacionalidades pero pueden poner cualquiera acuérdense que en la liga alemana jugadores alemanes hay por doquier pero hay muchos austríacos y muchos suizos también hay muchos holandeses o sea que y de Polonia también polacos hay bastantes así que no es muy complicado como siempre les digo traten de buscar lo que tienen en su club y si no copien los jugadores eso queda a consideración de ustedes muchachos vamos con los nombres Geeky Wicks Geeky Wicks Brel Embolo Gregorich Vargas Lejansson Boetius Baku Platenhardt que bajaron a 74 Bogut Lienert Elberi Y volvemos al portero Geeky Wicks De esta forma muchachos Le damos opción Enviar Y nos va a estar dando un pack de jugadores de oro Si Nos va a estar dando un pack de jugadores de oro 8 de Elite Canjea una prendilla con exactamente 8 países La misma temática Igual que en el anterior desafío O sea Eligen una liga En este caso Elegí la liga inglesa Y tienen que poner una liga inglesa con 8 países Jugadores del mismo país Región Máximo 2 Jugadores de un club Máximo 3 Jugadores especiales Mínimo 5 Si respetan eso Lo van a completar Es muy sencillo Yo utilicé Los 8 países USA Este es Dinamarca Brasil Alemania Inglaterra Holanda Francia Portugal Y esos son los 8 países Si Jugar el mismo país Región Máximo 2 Fíjense que puse 2 portugueses 2 brasileros 2 franceses Si después Nada más Jugadores del club Máximo 2 Máximo 3 Puse 2 Porque por ejemplo Tenemos 2 del Wolves Y también tenemos 2 del Manchester Pero Fíjense que ni siquiera Me hace falta Porque yo lo podría poner acá A A este Para que Haga más química con Telles Si Sin embargo Ya estoy en 100 O sea No hace falta Lo ponga acá Acá No me va a cambiar nunca La química Porque ya estoy en 100 Chicos Me paso por 12 Y utilizo la lealtad De 3 5 6 7 8 En mis jugadores Solamente compré 3 Si digo la verdad Compré 3 Para no confundirlos a ustedes Y poner Cada uno en su posición Porque tranquilamente Podría haber puesto acá Por ejemplo 3 MD Que tengo Ah Este solo no respeta Perdón Este no respeta Es un MSO En el extremo derecho Pero Para no confundirlos Sinceramente Pero Lo podría haber sacado Por 0 monedas Si quería Pero bueno Compré alguno Para que por lo menos Estos 3 Sean Comprados Si Vamos con los nombres Estefan En el arco Daniel Podense Ray Charlison M. Dombele Doe Curé Comprado por 750 monedas Rubén Neves Comprado por 850 monedas Van Derick Comprado por 900 monedas Los pueden conseguir más baratos Porque después Los vi y estaba más barato Alex Telles Andersen Koch Williams Y volvemos al portero Estefan De esta forma Muchachos Le vamos a dar Optio en enviar Y Y Y Te voy a decir que 8 elit Completado Completado Por Sambio En vuelta al mundo Que es el último El cuarto objetivo De este grupo De Híbridos De países Y con este Vamos a Terminar A finalizar Y abrir Los últimos Dos premios Que son los más Importantes Vamos a ello Bueno Como les dije En el resto De los objetivos Acá lo primero Que tienen que hacer Es elegir Una liga Y es muy simple Es una liga Con 11 jugadores De diferente Nacionalidad Así de sencillo Respetando Que tienen que poner 8 y les pide Una calificación De 81 Que por esta altura Del juego Es bastante difícil Porque los jugadores Están un poquito Costosos Pero no tanto Como pueden llegar Hasta dentro De 3 meses Así que El ideal sería Que lo hagan ahora Que van a encontrar Un precio Parecido Al que yo compré En mi caso Utilizo jugadores Del club Que son leales a mí Si utilizo la lealtad En este caso De solamente 3 Porque el resto Lo tuve que comprar Y fíjate Que la química En este momento No me da Porque vamos a tener Que usar los consumibles Desde el cambio Como verás Como verás El portero Está en el portero DFC Los 3 en DFC Los 2 MC MC Y acá tenemos El extremo derecho En el extremo derecho Pero este Es MI Y yo lo puse En el EI Este es DFI Y lo puse En el LI Y este es DFD Y lo puse En el LD O sea que yo acá Podría conseguir 3 puntos más De química Y me iría A 102 Si Vamos a Poner Uno solo En este caso Justo tenía Un Un consumible De LI Así que le vamos a aplicar A Juan Bernat Y de esta forma Chicos Llego a los 100 De química Como te dije Podría haber aplicado A este O a este Y si le aplico A esos 2 Me iría a 102 El objetivo Nos pide 100 De química O sea que 102 No existe aparte Este Así que ya Está Como te decía Por las dudas Si vas a encarar Este objetivo Esto te lo voy a repetir Siempre Te recomiendo Que veas el video De la lealtad Soncore Games Si no sabes De que trata Pero por lo menos Fijate que Este desafío Yo estoy colocando Dos leales Dos leales Lo que tendrías que hacer Primero Es buscar en tu club Si de estos 11 Por lo menos Dos ya tenés Lo cual Ya eso te garantiza 100% Que el objetivo Lo vas a cumplir Porque los demás Tres leales Perdón Perdón Tres leales Tres leales Estos dos Lateral derecho Extremo derecho Y el Y el portero Y ustedes me dicen Soncore Yo busqué Y sabes que Tengo otros tres leales No importa Mientras sean Tres de los 11 O por lo menos Dos También Vas a estar Más cerca De completarlo Y podés jugar Mucho con el cambio De posiciones No es cierto Es una platilla Que está linda Y te va a servir Vamos con los nombres Chicos Mandana en el arco Lo teníamos en el club Simon Comprado por 950 monedas Kevin Volant Comprado por 1700 monedas K.D.Were Marco Berratti Que es la carta Más cara Que vamos a gastar En este objetivo Comprado por 7000 monedas Mohsen Acquard Comprado por 1100 Y Juan Bernat También Comprado por 1100 Jason Denayer Que yo les dije ¿Se acuerdan? La carta anterior Que habían hecho En En FIFA 21 Era lentísimo Ahora le pusieron 83 de ritmo Comprado por 2200 monedas Facundo Medina El argentino Comprado por 2500 monedas Dialó Comprado por 1100 monedas Traoré Lo teníamos en el club Y volvemos a Mandanda Los países Que utilizo son Francia Argentina Bélgica España Italia Otra vez Francia Holanda Nigeria Y estos países Acá tenemos Mali Senegal Y Zimbabue Solamente Podés repetir Un país Porque te pide 10 Yo el país Que estoy repitiendo Es Francia O sea Puse Nueve jugadores De nacionalidades Diferentes Y dos franceses ¿Sí? Muy bien Chicos Le vamos a dar Optio de enviar Y voy a aprovechar Este momento Para agradecer A toda la gente Que se suscribió Al canal Al Soundcore Games Ya voy a estar Haciendo las capturas Saludándolos Saludando nuevos Escritores Todo Lo que pasa Que quiero Este fin de semana Si o si Terminar Con los híbridos Para empezar A hacer el programa Diario Que hacemos siempre Que a mi me fascina Me encanta Híbrido de países Completado Muchachos Completado Por Soundcore Games Vamos a abrir El sobrecito Del primer desafío Pack de jugadores Electrum Y te voy a decir Que va a caminar La cinta Y es Argentina Es un arquero Chicos García Lo tengo que inventar Ahora Porque no No me camina Más La cinta García El arquero De boca A ver Carta especial Con Mebol Si no vi mal Zardanzakiri También El mono Montoya Miró a Hart Lo bajaron A 74 No Lo bajaron A 74 Jugador de plata Oscura Encima Y bueno García El jugador de boca De arquero Javi García De 71 Bueno No está El sobrecito Correspondiente Al segundo objetivo De este video Programa Increíble Y Jimmy Chará O el hermano No sé Porque hay dos Chará Que son completamente Idénticos Así que Pueda saber Cual es A veces Era Jimmy Era Diego Este era Diego Chará Es un poquitito Más lento Porque el otro Hay uno que tiene Como un 99 De velocidad Bueno Un sobrecito Medio pelo Muchachos Fíjense Que ni siquiera Me toca Ah bueno El único Especial Es Diego Chará Porque después Los demás Son todas cartas Opacas Pero bueno No salió Gratis Así que Este aquí Este para vender Este para vender Por lo menos No perdemos moneda Y ahí estamos Muchachos Bueno Vamos a abrir El sobrecito De 8 Elite Muchachos Y te voy a decir Que Va a caminar La cinta Eso De Argentina Digo 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 Martínez Caminante No no Este no es caminante Es Panel Panel De 84 Debería haber sido caminante Digo Martínez Con la copa que hizo Con la copa América Que hizo Y los partidos Que está jugando Debería haber sido caminante Se quedaron cortos Bueno Bastantes Oros brillantes Si Colts Paolo Golts Paolo De Argentina Como lo más interesante Gertrui Y Bueno Obviamente Ya lo habíamos comprado A Digo Así que ahí le vamos a echar Unas moneditas Ahí estamos Muchachos Bueno Acá estamos Con la apertura De los últimos Dos sobrecitos La verdad que Que gastamos Bastante monedas En este híbrido Nos tendría que tocar Yo me conformaría Con dos cartas De 10.000 Bueno España A ver Bueno Gerard Piqué Lo bajaron a Panel De 84 Se acuerdan Que Piqué Era caminante De 86 Lo bajan A Panel Panel De 84 En este Barcelona Que está Diezmado ¿No es cierto? A ver Bueno Lindo sobre Oros brillantes Nos devuelve A Kevin Bolan Que lo compramos Así que Nos lo quedamos Ahora en el club Todas cartas brillantes Es interesante Este sobre Y Rebik Repetido Rebik Anda muy bien Rebik Muchachos Muy bien Anda Rebik Me lo tengo Lo estuve usando Y la verdad Es un jugador Que anda Muy pero muy bien Este es el momento Que te digo Que si no te suscribiste Al canal Esta es tu oportunidad De hacerlo Dale like Al video Sugerirle amigos Suscríbete a los canales De mis amigos Que siempre te dejo En la caja de comentario En la descripción Del video Que ellos son Andrés de Callgamer Pollito Jason Y Dani de Fancomic También Que siempre Es un entrañable amigo Que tiene una temática De un canal Diferente A lo que sería FIFA Sino que él se dedica A hacer reseñas de películas Es argentino De Santa Fe Y siempre Está muy participativo También en el canal Soncore Games Hemos hecho un par De directos Hablando de Un poco de FIFA Y de películas Y todo eso En su canal Así que también Le mando un cariñoso Saludo Y también No te olvides De activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De cada vez Que Soncore Games Sube un video programa Y te voy a pedir ¿Qué te voy a pedir? ¿Qué te pide Soncore Games En todos los video programas? Que cruces fuertemente Los dedos conmigo Para que este pack De 30 30 Lo escuchaste bien Una mezcla de consumibles Y jugadores Todos especiales Incluido Un jugador De más de 83 Garantizado Que esperemos Que no sea un panel Que sea un caminante Que venga ese caminante Que Soncore Games Está esperando Sea algo especial Para el canal Sea algo especial Para Soncore Games A la cuenta De Uno Dos Tres Muchachos Y te voy a decir Que Vamos a hacer Como el video Programa anterior Va a caminar la cinta Y es de Brasil Es un delantero Chicos Defensor central Tiago Silva Tiago Silva Llega a ser un Core Game Panel De 85 O sea Estamos pegando En el palo Así Al caminante Palo 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 El híbrido Ligas y países Lo vamos a sacar Al caminante Acuérdense lo que les digo Tiene que venir El caminante O Mirá Si nos llega a tocar Un ícono Como en aquel Videoprograma Que nos tocó El ícono De George Hagi Tiago Silva Bueno Es pilicueta Panel 83 Bueno Creo que Vale la pena Algunos de estos jugadores Seguramente Venda Para poder Hacer monedas Y ya quedar Encaradito Para Bueno Y dos Y dos Lemar Y Higuaín Ya tenemos 11 ítem Para vender También eso Es Recuperación De monedas ¿No es cierto? Bueno Chicos Este Vamos a Decirlo así Este ha sido El video Programa Del día De la fecha Si te gustó No te olvides De dejar Tu poderoso Like Y como siempre Te digo Mi amigo Sin más Y desde Songcore Games Nos vemos En el próximo Video Programa Todo el día ¡Suscríbete al canal!